Amigos, bueno, ya nos encontramos aquí en la... Manuel José, cuyo nombre real es Brian Farnier, nació en Colombia en 1991. Durante una entrevista, reveló que tardó muchos años para conocer a su supuesto padre. Dijo que su primer encuentro se dio en una gira que José José tuvo en Colombia, que el cantante de inmediato lo reconoció y abrazó efusivamente. Sin embargo, tras años de convivencia entre él y el príncipe de la canción, una prueba de ADN arrojó que no eran padre e hijo, terminándose toda relación entre ellos. No obstante, Manuel José asegura que esa prueba fue manipulada. A pesar de todo, Manuel José ha dicho que su nombre siempre estará ligado con el de José José. Además dijo... Manuel José es una marca registrada ahorita a nivel mundial. Esto gracias al apoyo de su público. Deja ya ese hombre que no te conviene, mírame a los ojos.